Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos al último episodio de la serie de A por el dragón Uff, ya era hora chavales, ya tocaba subir el último episodio Pero antes de empezar y comentaros unas cuantas cositas que tengo que comentaros Quiero deciros que los que no habéis visto la serie completa o os falta algún episodio En la descripción de este vídeo vais a tener un link con una lista de reproducción Que tendréis todos los vídeos, si queréis empezar a verla ahora o simplemente el primer episodio que veis Yo os recomiendo que vayáis a la lista de reproducción, le deis al primer episodio Y os va a pasar uno seguidamente al otro y seguido al otro y seguido al otro Entonces lo único que tenéis que hacer es darle play al primero y vais a ver la serie completa Pero, si ya habéis visto todo y después de decir esto Tengo que deciros, ¿por qué he tardado tanto en subir esta serie? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por el hecho de que he tenido unos problemas Que he llegado ya, o sea, ya he llegado a LEN Fui una vez, estaba grabando y tal Y el dragón simplemente desapareció O sea, el dragón desapareció, destruí todas las torres y el dragón desapareció Ahora lo veréis ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un puñado Ahora veréis, la verdad es que está bastante guay todo esto Hay un puñado de dungeons por aquí Bueno, dungeons no Hay un puñado de movidas por aquí que parecen aquí mil dungeons Que está bastante complicado Aunque si lo petamos rápido no salen monstruos Todo el equipamiento que llevo, todo lo que tengo encima Es el que ya tenía Pero simplemente pues he terminado de hacer la carne Me he hecho más carne He comprado más pociones con las esmeraldas que me quedaban Me he ido preparando básicamente Ya os dije que este vídeo pues lo quería hacer a tope A por el dragón Y me he hecho dos manzanas de oro Me ha dado para dos manzanas de oro Tenía bastante oro, la verdad Pero solamente tenía dos manzanas Me podría haber hecho bastantes más Si hubiese tenido más manzanas Pero pasaba de tirarme ahí 200 horas Además de eso me he hecho bastantes antorchas Ya sabéis para que por lo menos intente Que tengáis luz La mayor parte del vídeo Y bueno, dicho todo esto chavales Simplemente pues yo que sé Pediros disculpas porque No sé, no me han salido las cosas como yo esperaba Yo esperaba que a la primera pues el dragón Pues funcionase todo bien Pero el dragón simplemente desapareció Y cuando digo desapareció es que Peté todas las torres Y yo por ejemplo a lo mejor me diré Que 10 minutos esperando al dragón No le di ni un toque Y no volvió O sea, no volvió el dragón Pero ahora veréis Es una auténtica locura Lo que hay ahí en el fin Está muy, muy guapo Y no sé qué pasa Lo que sí que no sé No sé qué pasa cuando se termina Estaba también bastante tocadito Pero Lo que sí que os tengo que decir también Es que nunca Nunca, nunca, nunca Ni una serie que Ni en serio O sea, ni subiendo YouTube Ni yo jugando solo sin grabar Nada Nunca he conseguido derrotar al dragón No es que no lo haya conseguido Sino es que tampoco me he puesto O sea, nunca me he puesto a derrotar al dragón Porque cuando yo que sé Si yo cuando jugaba a Minecraft Solo era más a lo loco En plan Me hago mi casa Que me voy a la mina Y cuando a lo mejor Veis que Ah, pues necesito acción Tal, no sé qué Pues por ejemplo Como la serie Que hice con Luzu Pues eh ¿Qué hacíamos? Simplemente pues cogíamos Y nos íbamos ahí al infierno Hacemos nuestro portal Y nos íbamos al infierno Y éramos más felices que nadie Yéndonos al infierno Pero bueno A ver esto tío Porque están Está todo bien Vale, vale Pues eso chavales Por eso hemos tenido tantos problemas Lo comentaba en los vídeos Eh, últimamente A ver Pip, pip, pip Y ahora espero que al fin Al fin, al fin, al fin Ya funcione todo bien Estoy preparado Vamos, me he tirado preparando este episodio Bastante tiempo Estoy ya a tope yo aquí Como veis Y ahora sí que espero Vamos a comer aquí un poquito Vale Y lo he dicho Ahora sí que espero Que todo me salga bien Y que por lo menos el dragón Oye, si me mata Que me mate Vale Si me mata Que me mate No me importa Pero tío Ay, no, no No te pires O sea, vuelve a matarme Vale, perfecto Vais a ver ahora además No sé cuántas de esto hay O sea, no me acuerdo Cuántas había de Historias de estas ¿Cómo se llama? Pip, 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 pum Pap, pam Pam Vale, perfecto Antes de entrar al portal No me acuerdo cuántas De esto había Así que vamos a ir bajando Y bajando Y bajando Y bajando Y bajando Hasta que lo terminemos Esto de que Chao, si de Ana, tío Buah Como molesta Oh, oh, oh Ya hay zombies Ya hay zombies ahí A esos les da tiempo salir Antes de que entre Míralos, aquí están Fuera Pimba Hasta luego, chaval Oh, 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 oh Perfecto Vale, 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 vale Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Oh, esto no me había pasado Esto no me había pasado Tío Vale Madre mía Qué liada, tío ¿De dónde salieron los creepers? Maldita sea Bueno, chavales Mi gran amigo Java parece ser Que ha decidido Crasearse Pero Me han dejado Unos amigos creepers Aquí petándome el culo Mientras se craseaba Así que bueno Vamos a ver Si podemos ya petar Todo esto Y continuar Hacia abajo Tenemos que llegar Y al maldito Por favor Por favor Vale, vale, vale Ah, me cago en todo Chaval Uh, ha salido la araña Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Tenemos que llegar Ya, qué ganitas tengo Qué ganitas tengo De llegar ya Maldita sea Uh, vamos, vamos, vamos Vamos Y que esta vez salga Todo bien, por favor Solamente quiero Que me mate Pues que me mate Pero no pasa nada No pasa nada Eh, eh, eh Bajo su boca No, que bajo Vale, me la juego Me la juego por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos No mires, no mires No mires, no mires No mires, no mires Me la juego, me la juego Me la juego, no mires, no mires No mires, no mires, no mires No mires, no mires, no mires No mires No mires Por favor, que no salgan los monstruos Y me lo ahorro Vamos Espérate Descerramos el camino Descerramos el camino El camino está cerrado Amigos monstruos Si salen Uy O si vayan Mira, ya están saliendo Vale, vámonos Vámonos Continuamos Continuamos, chavales Este es el final Este es el último Este es el último Atención Porque Estos son muy pepinos Mira aquí Es que más que lo diga, tío Fuera aquí Vale, vamos, 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 vamos Perfecto Perfecto Fuera Perfecto Estos son Oscuros Vale Ahí va Ahí va, que me he equivocado Uf, menos mal Mira que no le he dado tiempo a salir Y Fuera Perfecto Vamos para allá Vamos para allá, chavales Me voy a tirar de cabeza O sea, me voy a tirar de cabeza No me lo voy a pensar dos veces Me voy a coger y me voy a tirar de cabeza Lo que haya ahí Haya Haya, 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 haya Que no Lo que haya ahí, pues mira Está Tengo que deciros Vais a ver un death point O sea, vais a ver que he muerto Es lo que os expliqué Que no salía el dragón Porque lo tengo marcado con el race minimap Que salga donde muero Pero simplemente morí en medio de todos los endermans Ahora lo veréis Así que bueno Casi no vi nada, eh También os lo digo Hay muchos secretos que no he descubierto Vamos allá Buenas a todos El dragón está ahí Madre mía Madre mía Madre mía Me voy, me voy, me voy Me voy de esa pasarela Que no me inspira confianza Oh, oh Oh, lol Esto no lo había visto, ¿veis? Un spawn Me cago en el dragón Y en todo, chaval Fuera, fuera, fuera Vale, ¿dónde están las torres esas? Míralo, míralo, míralo Vale, vale, vale Viva A ver cómo he petullo esto ¿Qué dices, tío? Desde aquí no puedo Tengo que subir a algún lado Vale Hola, ¿qué tal? Te voy a petar el spawn Si me dejas Gracias, muchas gracias Eres un buen hombre Es que eres un buen hombre A ver Si os digo yo voy a plantar antorchas aquí Que sí, hombre, que sí Que te he visto Hasta luego Y, no Y Y Toma, le he dado Pero hay que petar eso Vamos Hay que petarlo Lita sea No Ahí No, ahí No Ahí Pero, tío, ¿en serio? Tú, tío, no puede ser, ¿verdad? No me lo puedo creer Vale Vamos Aquí Aquí Ahí Ahí Pero, tío Me cago en todo, ¿eh? Os lo digo ya ¿Qué leches tengo que hacer? Voy a subir para arriba Me acuerdo que me dé Un dragón este Pero Más para arriba ¡Qué leches! ¿Qué somos, cobardes? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué leches! ¿Pero qué leches? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¡Uy, bo! ¡Chobar! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Qué salto me ha pegado! ¡Uma! Primero quiero petar esto ¡Vamos! ¡Hala, que sigo curando! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Eh! Eso sí que no Lo había visto Me puede tirar el dragón, ¿eh? Así que una vez consiga esto Lo que voy a hacer es construirme Mi propio palacete aquí Me has pillado, chaval ¡Vamos! ¡Vamos, que le queda una! ¡Vamos! ¡Chavales, que lo conseguimos! ¡Por favor! ¡Por favor, explota! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer ahora? Pues esto Para que no me empuje ¡Uy, uy, 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 uy! Antes de que... Antes de empezar a darle Vale ¡Que viene! ¡Uy! ¡Que casi me he tirado, chaval! Le he dado, le he dado, ¿eh? Eso sí Le he dado Pero vamos Bien dado le he dado Uy, va De aquí no me sacas Voy a verme las pociones ¡Todas! Vale Bien de fuerza Bien de corazón De corazón, ¿sabes? Estoy nervioso y todo ¡Ay! Poción de rapidez ¡Vamos! ¡Viene! ¡Directo! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre mía! Le he dado ¡Ay, Dios mío! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Vamos, olo, 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 olo! ¿Por qué se ha ido tan para arriba? ¡Ven aquí, comarde! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tororotororo! Vamos Vamos a pillar ¿Qué leches? ¿Qué ves, tío? Abrele una flecha mía ¡Toma! ¡Vale! Poquito a poquito Poquito a poquito Le vamos haciendo daño ¡Toma! No es como No se recupera Nos hemos montado aquí, chaval Nuestro Nuestro cuartel De aquí no nos saca nadie ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué nervios, chaval! Como vengan y me pegan un empujón Es que estoy en una torre O sea, como vengan y me pegan un empujón, tío He tenido la suerte De que me han levantado Y he podido caer aquí Porque llego a caer al vacío Y muero, ¿eh? ¿Qué leches? Ah, vale Digo, ya ha desaparecido Eso es lo que me pasó O sea, simplemente desapareció Pero no había petado todas las torres Ni menos, vamos Vamos Ven aquí, ven Ven aquí, chato Ven Toma Toma Y toma Vamos, parece que yo me hackeo Vamos 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 Le queda poquísimo Vamos Le queda nada Le queda nada Vamos Vamos Sí Sí Por favor Sí Por favor Una más Una más Una más Una más Vamos 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 Hola, hola 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 Sí, señor Si señor Si Si No he podido pillar el huevo porque no he pillado el pistón Pero me da igual Madre mía Que he caído encima de la torre tío Que suerte Que suerte he tenido Bueno chavales Hemos conseguido derrotar al dragón Mi primer dragón además La primera vez que veo todo esto Así que nada Espero que dejéis un me gusta Favoritos Ballestaxi soy yo Que tal Ya sabéis Tenéis todo en la descripción Tenéis ahí toda la lista de reproducción con todos los episodios Y tenéis todo lo que podáis necesitar Lo que me ha costado grabar este último episodio No os lo imagináis los problemas entre el java Que la vez que me metí me desapareció el dragón Madre mía todo lo que me ha pasado Pero vamos Lo nervioso que me he puesto Que me he caído en la torre Que me destrozaba la piedra que tenía detrás Que no moría tío, increíble Increíble, increíble Así que nada chavales Lo dicho Muchas gracias a todos De verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que ha recibido esta serie Espero que os haya encantado Igual que a mí me ha gustado muchísimo jugarla Y eso es Dejar vuestros me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales